Bienvenidos al canal Amor al Arte. En esta ocasión vamos a realizar banderines o papel picado, para lo cual vamos a utilizar los siguientes materiales. Papel de seda de colores, tijera, escuadra o regla y lápiz. Aquí tenemos papel de seda de 25 centímetros y medio de largo y de ancho 18 centímetros. A uno de los extremos vamos a dejar un espacio de 3 centímetros. Este espacio es para doblez, entonces medimos de 3 centímetros y trazamos una línea. Hacemos el doblez hasta la línea que hemos trazado. Este doblez es para poder pegar el hilo y esta parte de abajo es donde vamos a realizar el diseño. Ahora damos la vuelta a la hoja, que el doblez quede en atrás. En este cuadro vamos a trazar el diseño. Empezamos a doblar a la mitad nuestro cuadro que tenemos. Ahí está. Ahora doblamos hacia arriba. Luego de aquí de la esquina volvemos a doblar de nuevo. Nos va a quedar así. Miren como un triángulo. En este triángulo hacemos nuestro diseño con un lápiz. Usualmente no dibujo lo que voy a recortar, pero para que ustedes entiendan mejor que les facilita hacerlo, pues vamos a dibujar. Dibujamos un arco, dos triángulos, uno grande y el otro chico. Al otro lado hacemos el mismo diseño. Como hay más espacio, entonces aumentamos un triángulo más. Ahora recortamos lo que ya tenemos dibujado. Ya lo tenemos listo. Ahora vamos a desdoblar para ver nuestro diseño como nos quedó. Ahora lo que vamos a hacer es decorar en la parte de abajo. Para eso vamos a doblar tres veces. Hacemos el primer doblez, la segunda y la tercera. Vamos a dibujar un arco. Y recortamos de esta forma. Y así es como nos quedó nuestro diseño. Esta parte es donde vamos a pegar el hilo. Ahora hacemos otro diseño. La hoja tiene la misma medida. De largo tiene 25 centímetros y medio. Y de ancho 18 centímetros. Y para el doblez de 3 centímetros. Ya sabemos que esta parte es donde vamos a pegar el hilo. Hacemos el mismo procedimiento. Vamos a hacer los mismos dobles que hicimos en el anterior. Ahora aquí dibujamos otro diseño. A este lado dibujamos dos arcos. Al otro lado dibujamos dos arcos y dos triángulos. Luego recortamos lo que ya tenemos dibujado. Ahora lo que vamos a hacer es decorar en la parte de abajo. Hacemos el primer doblez, la segunda y la tercera. Vamos a recortar de esta forma. Y así es como nos quedó nuestro segundo diseño. Hacemos otro diseño. Hacemos los mismos pasos. Vamos a hacer los mismos dobles. Luego aquí dibujamos otro diseño. Recortamos lo que ya tenemos dibujado. Ahora lo que vamos a hacer es doblar en la parte de abajo. Hacemos el primer doblez, la segunda y la tercera. Esta vez hacemos otro diseño. Vamos a dibujar de esta forma. Luego recortamos. Y así es como nos quedó nuestro tercer diseño.